Hasta el momento, digamos, llevamos nuestro esquema de via gama entidad relación así. ¿Y a cuál queremos llegar? Queremos llegar a este que tengo acá. Nos faltan algunas, aquí simplemente nos faltan algunas tablillas. Entonces, vamos ahora a concentrarnos en la administración de equipo de partidos y en la administración de... Y pues, obviamente, para poder crear la tabla partidos hay que crear el status match. Entonces, expliquemos los campos de partidos. Tiene match ID, obligatorio. Ese viene siendo la clave primaria del partido. Eso es obligatorio que todas las tablas en entity framework tengan un campo autonomérico, incrementado y como clave primaria. El group ID, o sea, ¿con qué grupo se relaciona? Un grupo tiene muchos partidos. Y aquí viene el lío. El lío es que la tabla matches tiene doble relación con la tabla teams. ¿Por qué? En cada partido hay dos equipos. Un equipo que vamos a llamar el local y a otro equipo que vamos a llamar el visitante. Entonces, normalmente el primer equipo es local y el segundo es visitante. Pues, en un mundial, ese concepto disbaría un poquito porque realmente en un mundial todos son visitantes. El único que es local, el único que es local, el único que es local es Rusia. Pero realmente Colombia, digamos, tiene tres partidos. Es Colombia-Japón. Ahí juega de local. Y después el partido es Polonia-Colombia. Y creo que el último es Senegal-Colombia. O sea, a Colombia le toca uno de local y dos de visitante. Pues, en ese orden de ideas, por el orden de clasificación en el mundial. Al cabeza de serie le tocan dos. Al primero y al segundo creo que les toca dos como local. Y al tercero y al cuarto les toca dos como visitante. Es como la lógica, pues, que tiene, pues, la FIFA para eso. Pero realmente no importa. Es el primero y el segundo equipo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes se dan cuenta, siempre las relaciones, la clave foronia se ha llamado igual a la clave primaria. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, aquí. Yo me relaciono con GroupID. Entonces, este campo GroupID, que es el que tiene la relación de varios, esto se convierte en una ForeignKey. Y si observáis, la ForeignKey se llama igual a la PrimaryKey en la tabla que se relaciona. Y eso, canchila automático. No hay que hacer nada. Lo mismo pasa con el StatusMatches. Vea. Él tiene un campo llamado StatusMatchID, que se convierte en la clave foronia. ¿Y se relaciona con qué? Con el StatusMatchID, que es la clave primaria de la otra tabla. Pero aquí no se puede hacer, porque yo no puedo tener dos campos que llamen igual. Entonces, hay un campo que lo hemos llamado LocalID, y se relaciona con qué? Se va a relacionar con el TeamID de la tabla Teams. Y ahí hay un lío. ¿Por qué? Porque el nombre de esta clave foronia no es igual a la clave primaria de esta tabla. Y lo mismo pasa con la otra relación. La relación de Visitor no coincide con la tabla Teams forana. Entonces, para poder hacer la tabla Matches, primero creemos la tabla Status. ¿Y cuál es el Status? El partido va a tener tres estados. Primer estado, cuando el partido recién lo creo yo, que no ha iniciado. Por lo menos, en este momento, todos los partidos tienen estado de no iniciado, que no ha empezado el Mundial, ahí está ahora. Ahora, el partido, los usuarios van a tener oportunidad de modificar las predicciones hasta una hora antes de empezar el partido. Entonces, una hora antes, vamos a cerrar el partido. ¿Qué es cerrar el partido? Cambiar el estado. Entonces, vamos a cambiarle un estado, por ejemplo, a Start. Y cuando el partido está en Start, significa que ya no se van a poder hacer más modificaciones y que vamos a hacer públicas las, vamos a hacer públicas las predicciones de todas las personas para darle transparencia al torneo. Y por último, ya cuando el partido se cierre, que ya el árbitro del pitazo final, que sepamos cómo quedó el partido. Entonces, vamos a colocar, se llenan los marcadores, se llenan los goles de local y goles de visitante, porque ya sabemos cuáles son. Por el momento, este goles de marcador y goles de visitante no se llenan, deben de quedar nulos, porque no sabemos cómo ha quedado el partido. Y un campo, que qué miedo, que es el campo de la fecha ahora. Qué miedo las horas, qué miedo las fechas. ¿Por qué es muy peligrosa la fecha en este partido? Porque resulta que no es la misma hora en todo el mundo. En Colombia, ¿a qué horas es el partido inaugurar en Colombia? A las 10 de la mañana. Pero en Estados Unidos es a la 1 de la tarde. Y si se pone a mirar en España, va a ser a otra hora, va a ser por allá por la nochecita, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la hora. La hora, vamos a guardarla en formato universal. Y cuando la vamos a recuperar, la vamos a recuperar, la vamos a mostrar en formato local. ¿Para qué? Para garantizar que si alguien abre la aplicación en Colombia, le va a mostrar la hora de los partidos de Colombia. Pero si alguien descarga la aplicación en España, y abre la aplicación, debe ver la hora de los partidos en España. O sea, que ojo con esa hora, que esa hora nos va a dar garrote en más de una ocasión, nos va a poner problemas. Pilas con la hora en las aplicaciones móviles que son delicadas de manejar. Ok, entonces sin más, primero, para poder crear la tabla Matches, como es una tabla que depende de la tabla Status Max, primero creamos la tabla Status Max. La hacemos en un momentito, eso no tiene lío. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a irnos aquí al modelo, al Domain. Y en el Domain, vamos a crear el nuevo modelito, que es el modelito Status Match. Entonces, venimos al modelo, y vamos a adicionar una nueva clase. Y la nueva clase le vamos a llamar Status Match. Ahí está, Status Match. Esta clase es una clase, siempre recuerden que las clases deben ser públicas. Y la clase Status Match se parece mucho a Grupo, entonces yo ni bobo que soy. Voy a copiarme este pedacito de aquí, y lo voy a pegar aquí en Status Match, porque tiene y, obviamente el campo no se va a llamar Group ID, sino que se va a llamar es Status Match ID. Y ahí eso es todo, el resto es igual. Tenemos aquí en la misma clave primaria, y le vamos a colocar el índice, pero el índice, ya no lo, el índice, recuerde que el índice es único por base de data, entonces el índice, yo recomiendo llamarlo, nombre de la tabla, nombre de los campos y el sufijo Index. Ok. Organicemos aquí los using, para que nos quede más bonito el código. Cortamos y pegamos acá. Y listo, ahí está. Entonces esta es nuestra tabla Status Match. Ahora, esta tabla Status Match la vamos a tirar a base de datos. Venimos al Data Context, y en el Data Context vamos a crear otro modelito. Entonces ya le decimos que vas a coger los Status Match, y cómo se pluraliza una palabra en inglés que termina en CH. No se le dice Match, sino que se le pone Match. Eso hay que aprender a pluralizar muy bien. Ahí está. Bueno, ahora, normalmente las propiedades deben ir antes del constructor. Aquí estamos cometiendo un error. Dejémoslo aquí, y como ya este código empieza a crecer, y va a crecer más aún, yo prefiero que organicemos de una vez, y le pongamos a esto la regioncita. Así es, el código nos va a quedar más ordenado, más presentable. Entonces aquí vamos a decirle, epa, ¿cómo es la cosa? Aquí es SheetNet, y vamos a decirle, su Run Width es Control KS, sino que aquí no me funciona. Algo tengo en el teclado que no me deja hacer eso. Entonces voy a decirle aquí, Properties. Esta es la región de las propiedades. Todas son propiedades. Todas las tablas las vemos como propiedades. Y esto es un constructor. Entonces vamos a decirle aquí, organizamos esto, y vamos a decirle que esto es la región del constructor. Constructors. Listo. Vamos acá. Simplemente es, aquí en este punto, le damos una corridita al proyecto para que se nos genere el modelo. Pues para que se actualicen las DLLs. Y paso seguido, vamos a hacer el controlador. A ese controlador no le creemos interfaz de usuario. Creamos los registros y ya. Simplemente es un controlador que, esos son de los datos que no cambian en la aplicación. Por eso no hay necesidad de que le dejemos interfaz de usuario. Pero dejémosle ir una interfaz al usuario para eso. Entonces corre el proyecto. Ahí está. Simplemente cerremos aquí la ejecución. Quería era ejecutar. Y vamos a ir a la parte de controladores. Y en la parte de controladores, vamos a adicionar un nuevo controlador para esa tablita auxiliar que viene siendo la tablita, el status match. Entonces el controlador se va a llamar status matches controller. ¿Ya está? No le voy a hacer nada a ese controlador. Lo único que hago es que lo voy a proteger con un authorize para que no quede tan expuesto. En términos de seguridad, que nadie vaya a entrar ahí, por ejemplo, por un query stream y nos haga un daño. Entonces lo que hacemos aquí en este controlador simplemente vamos a protegerlo con un authorize y le damos perfil no a cualquier usuario sino al que tenga rol de admin que solamente en este momento hay un usuario que tenga el rol de admin. Y corramos el proyecto. No hay necesidad de crearle menú allá en el underline, en el share layout. Corramos el proyecto. Entonces puedo entrar aquí y le puedo, por query le digo status matches. Epa, aquí lo tenía y se me perdió. Status matches, aquí está. Entonces al entrar a status matches puedo crear los tres estados del partido. Evidentemente a los tres estados es que no started. O sea, el partido no ha empezado. Vamos a colocar el otro estado es close cuando ya el árbitro pita. Y el otro estado va a ser el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo es que lo llame yo? Ya, started. O sea, realmente no es started porque no es cuando hagan el kickoff sino cuando ya se cierren las predicciones. Pero dejémoslo con este nombre. Ahí está. O sea, esos eran los tres estados. Obviamente, si miramos nuestro modelo de entidad de relación el que estamos construyendo nosotros ya tenemos... Refresquemos aquí las tablas en esta base de datos. Tablas. Y ya tenemos por aquí nuestra tablilla nueva que es la tabla status matches. Dejémosla aquí que enseguida ya la... Enseguida ya la vamos a relacionar con... Usted vea que ahí me gusta ir haciendo este diagrama así para ir viendo cómo queda visualmente la base de datos. Y ahí vamos. ¿Sí o qué? Ahí la cosa va funcionando. Ahora. Vamos ahora sí a crear la nueva tabla. La importante. Esta tabla es, digamos, yo diría que de las más delicadas del... De las más delicadas del proyecto. Me hacemos estos using que me pica ver esos using ahí. Así. Borramos esto para acá. Ponemoslo aquí. Y ya puedo simplificar los nombres de los... Puedo simplificar... Epa. Puedo simplificar los nombres de los using. Y ahí vamos. Listo. Listo la tabla status. Ahora. Vamos a crear el nuevo modelo. Y el nuevo modelo es el modelo de... Vamos al modelo dominio. Ahora sí. Vamos a crear el match. Venimos aquí. Adicionamos la nueva clase. Y la nueva clase se va a llamar la clase match. Partidos. Ahí está. Obviamente esta clase match como todas las demás clases del modelo dominio vamos a crear una clase pública y para ganarme aquí un tiempito en digitación voy a entrar al repositorio al repositorio donde tengo preparado la clase y aquí ya tengo el modelo match. Simplemente voy a... Voy a copiarme unos atributitos hasta aquí para que... para que lo entera... El resto lo construimos juntos que es la parte más importante de la explicación. Entonces, ¿qué tiene un partido? Obviamente tiene un match ID. Claro. Tiene el código del partido. ¿Con quién se relaciona? Con un group ID. O sea, cada que usted ponga un campo aquí que termine en ID significa que esa tabla tiene una relación con ese campo. Ahora, ¿con quién se relaciona? Con el local ID. O sea, con el equipo local. O sea, tiene una relación con Teams. Luego se relaciona con otro campo llamado visitor ID. El visitante. Con un status. Cada partido tiene un status. Luego vienen los goles del local. Local goals. Ahora, pregunta. ¿Por qué local goals tiene este modificador? Tiene esta interrogación al IND. ¿Qué significa eso en Sichar? Para que el campo pueda ser nolable. ¿Por qué? Si yo no le pongo eso y grabo el registro, el valor por defecto de un entero es cero. Entonces, todos los partidos aparecerían cero, 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 cero. Y muy barro porque el partido no ha quedado cero, cero. Hasta que no se pite el pitazo, pues, va a ir a ganar redundancia. Hasta que no den el pitazo final, mejor, no sabemos cómo va a quedar el partido. Entonces, por eso, visitor goals y local goals vienen. Y el otro atributo es el coco de nosotros que se llama el day time, la fecha del partido. Pongámoslo ahí. ¿Listo? Ahora, nos devolvemos buscando IDs y cada que encontremos un ID es una relación. Entonces, empezamos. Group ID, ayúasis, que cada partido pertenece a un grupo. Entonces, creamos una propiedad y ¿para qué le colocamos virtual? Para que no se mapee esa propiedad en base de datos. Entonces, le digo propied virtual y vamos a crear una propiedad de tipo group y esa propiedad se llama group. Normalmente se han llamado lo mismo. Ahora, ¿para qué le colocamos el JSON Ignore? ¿Para qué? ¿Quién lo recuerda? Ah, cuepucha, mejor dicho. Menos mal afilé la motosierra para ahorita. ¿Listo? No es porque sea difícil, no. Es porque cuando, esto no lo hacemos, este JSON Ignore no le sirve al backend, le sirve al proyecto API. Cuando creamos el API de Matches, vamos a crear un objeto que me devuelva los Matches, porque yo no sé qué pintar todo el tiempo. Y resulta que el JSON no es capaz de serializar estos objetos group. Entonces, le ponemos JSON Ignore para que no lo serialice. Es por eso. Listo, ahí está. Pregunta de examen. Ahora, seguimos buscando IDs. Tenemos otro, local ID. Local ID es porque nos relacionamos con qué tabla o con qué modelo. Nos relacionamos con el modelo thin. Entonces, aquí le voy a decir thin, pero aquí ya cambia la norma. ¿Y cómo vamos a llamar a esa relación? La vamos a llamar local. O sea, cada partido tiene un grupo y cada partido tiene un equipo local. Ahora, de la misma manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que cada equipo tiene un visitor. Ahí está. Cada equipo, cada partido tiene un grupo, un local, un visitante y cada partido tiene un estado. Entonces, vamos, ay, por aquí se me fue dos veces. Entonces, cada partido tiene un, una relación con la tabla, con el modelo status match y esta relación con la tabla status match la vamos a llamar status match. Y ahí vamos. la tabla y la de abajo si la de abajo sería la relación con la tabla. No, no, o sea, es que entity framework lo entiende así. Realmente, esta viene siendo la foreign key y ya para poder, como esto lo manejamos a nivel objetual, significa que cada partido tiene un objeto grupo. Tú puedes de cada partido ver todos los datos del grupo. Por eso yo le digo .match.group.name. Puedo saber el nombre del grupo al que pertenece el partido. Es la forma como entity framework me va a enlazar todos los datos. Ahora, las relaciones son de doble vía. Aquí hemos definido las relaciones del lado vario de la relación. Tenemos que ir al lado uno. Entonces, hacemos lo propio con estas cuatro relaciones porque esta tabla tiene cuatro relaciones. Entonces, venimos a la tabla group. Entonces, en la tabla group ¿qué le vamos a decir? Aparte, un group tiene muchos group teams. Vamos a decirle que un grupo tiene muchos ¿qué? Un grupo tiene una colección de match. ¿Y cómo la llamamos? Matches ¿o no? Esta sí se pluraliza. Ojo que es muy importante que manejen bien el plural y el singular aquí. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Cada partido, cada grupo tiene muchos partidos. Y ahí está. Cada grupo en primera fase va a ser exacto y tiene seis partidos. Ahora, de la misma manera vamos a colocar esta collection en las otras relaciones. Y como team tiene doble relación, tiene que tener doble colección. Me explico. Vamos a team. ¿Qué significa en team? Entonces, en team lo mismo. Cada equipo tiene que... Cada equipo va a tener una relación con match, pero cada equipo va a estar... Muchas veces puede aparecer como local. O sea, un equipo puede estar en varios partidos como local y un equipo puede estar en varios equipos como visitante. Ahí está. En el caso específico de Colombia, a Colombia en la fase de grupos le toca un partido como local y le toca dos partidos como visitante. Y esperemos que en semifinal, en octavos, semifinal, cuarto semifinal veamos a Colombia también. Y ojo, los más optimistas yo soy un optimista por definición lo veamos en semifinal y por qué no en final. Ahí está. Mejor dicho, si Colombia llega a octavos contento, contentico. Si no pasa de falta de grupos de sección total. Si pasamos a frase de grupos quedo contentico vamos para octavos. Si pasamos de octavos y pasamos a cuartos ya quedo satisfecho. y comisión cumplida. Listo, ahora, si de cuartos pasamos a semifinal el patiño se lo doy. Listo, ahí está. Bueno, ahí está. Y de ahí para allá, listo, ahí está. Haga fuerza, hermano. Lo que usted ha querido siempre. Bueno, ahí vamos pues. Listo, entonces sigamos aquí. Bueno, entonces vamos acá con esto. Ahora, seguimos con el partido. Entonces tenemos aquí y nos falta eso quedó, no es que ahí está, para que lo muestren, dígale esto, ahí está. Eso mejor dicho, eso no hay problema. Entonces venimos ahora al status match y en el status match ¿qué vamos a hacer? En el status match venimos por aquí tarancito y lo mismo, decimos que cada estado de partido tiene que va a tener muchos partidos en estado de que hay muchos partidos que están en estado no iniciado, van a haber muchos partidos que ya cerraron predicción y van a haber muchos partidos que ¿qué? Van a haber muchos partidos cerrados. Entonces vea que esto no tiene, esto incluso tiene lógica. Ahora, ¿cuál es el lío con esta relación? El lío con esta relación es el siguiente. group no tiene lío porque hay group ID aquí en la foreign key y hay group ID en la primary key. Status match no tiene problema porque hay status match ID aquí como foreign key y hay status match como primary key allá. El lío está entre estos dos manis porque la foreign key no canchila. Entonces para hacer eso nos toca hacer una modificación. Entonces, vamos a ir ¿dónde se hace ese arreglo? Hay que mapear esas relaciones las tenemos que mapear a mano. Y aquí de paso aprovecho para hacer algo que se nos ha olvidado hacer y es desactivar el borrado en cascada. En este momento el aplicativo por defecto Entity Framework activa el borrado en cascada. ¿Qué significa eso? Yo tengo grupo. El grupo tiene relación con equipos. El equipo tiene relación con matches. Si yo borro el equipo, el grupo ¡SAN! Eso mejor dicho va a esa la guillotina y se lleva todo. Eso borra equipos y borra partidos. Entonces no es bueno eso. Yo prefiero siempre deshabilitar el borrado en cascada. Y para deshabilitar el borrado en cascada es muy sencillo. Van a sobreescribir un método en la creación de la base de datos que es esta. Entonces, vamos a agregarle a nuestro Data Contest un método que se llama OnModelCreated. Y en el ModelCreated se le pasa como parámetro el ModelBuilder. Y en el ModelBuilder es una clasecita muy sencillito, señores. Simplemente, ¿qué le vamos a decir? Le decimos ModelBuilder Convention y le decimos Remove. Remove qué? El One Too Many Cascade Delete Convention. ¿Él qué hace con esa instrucción? Tarancito. Aquí, ¿qué importa? Una joda. Él ahí, ¿qué va a hacer? Ya elimina el borrado en cascada. Es decir, si yo intento borrar un registro de una tabla o sea, un registro que tenga relaciones con otros campos me va a sacar error. Yo ya capturo el error y yo se lo pinto al usuario. Pero es mejor eso que no dejar abierto el borrado en cascada. Ahora, y vamos a configurar manualmente cómo mapeamos las relaciones de masa. Entonces, en el ModelBuilder hay una clase, una colección que se llama Configuration y en Configuration vamos a adicionar y adicionamos una nueva clase y la clase la vamos a llamar MatchesMap. ¿Qué es MatchesMap? O sea, el mapeo de relaciones para la tabla Matches. Eso es una clase. Como la clase no existe esa joda saca error. Entonces le voy a dar al Enter y cuando le digo que me genere la clase y cuando le digo que me genere la clase MatchesMap él ya me hizo aquí un trabajillo. Si yo me voy aquí a la clase MatchesMap él aquí creó creó una clase MatchesMap que hereda de una cosa llamada Entity Configuration y ¿qué le pasamos como parámetro? Le pasamos como parámetro cambiamos aquí por la clase que vamos a mapear y aquí en el constructor de esta clase vamos a mapear la configuración de esas relaciones. Entonces, yo como no me la sé de memoria por eso la pasteleo por acá por aquí tengo mi MatchesMap ya que es más o menos fácil. Entonces, ¿cómo se mapean esas relaciones a mano cuando no coinciden el nombre? Como tenemos dos hay que hacer aquí dos. Vean, en el MatchesMap ¿qué le estamos diciendo? Yo organizo este using aquí para que quede más chévere la vuelta. Ahí está. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? MatchesMap Entonces, le estamos High Require vamos a mapear la tabla la relación local con muchos locales y que vamos a utilizar como clave foránea como clave foránea se utiliza el local ID y ahí estamos mapeando esa relación. De la misma manera le estamos diciendo vamos a mapear la relación de Visitor con muchos visitantes con el objeto Visitors y ¿qué vamos a utilizar como Core and Key? Vamos a utilizar el Visitor ID y tarancito. Ya con eso al correr el proyecto debemos de mapear la base de datos. Ahora, ¿qué nos quedó faltando por aquí? Nos quedó faltando montar nos quedó faltando colocar la tabla Match nos quedó faltando la tabla Match tirarla a la base de datos como la colección Matches. Corramos el proyecto ¿Quedó con qué? Ah, sí, sí, sí está mal aquí. Tenemos que corra estate Debug vamos a perdón, fue una cosa Build Cancelamos este Build Esperemos que termine que más fácil es para que termine que cancelarlo Ahí bloqueé el Visual Studio No, ahí ya Esperemos aquí Esperemos esto Caramba Bueno Sí, tiene razón aquí no es Status Match sino que es la tabla Match la vamos a tirar a base de datos como Matches Y listos señores Ahí va Entonces corre el proyecto Con solo entrar a una tabla que se relacione con esas tablas él mismo me va a crear la tabla en la base de datos Entonces y vamos a verificar si nos quedaron bien las relaciones en base de datos y eso lo vemos gráficamente por el diagrama de la base de datos Entonces por ejemplo yo puedo entrar a Teams como Teams se relaciona con la tabla Matches con eso con entrar ahí ya me creó la tabla en el modelo vamos a ver si es verdad Entonces me animo a nuestro modelo de entidad de relación Entonces obviamente aquí en tablas le voy a decir que refresque y si observáis ya tenemos aquí la tabla Matches Ahora voy a arrastrarla para verificar cómo quedaron las relaciones de la tabla Matches Ah fue mal ahí nos damos cuenta que está bien Entonces yo le digo por qué es Autosize Entonces miremos la tabla Matches con quién se relaciona con el grupo Entonces decimos cada partido pertenece a un grupo Aquí va Ahí va bien Ahora y la tabla Matches vea que tiene doble relación con la tabla Teams Entonces primera relación estamos relacionándonos con el Visitor ID Entonces le decimos que el Visitor ID se relaciona con el campo Team ID y por otro lado estamos diciendo que el Local ID se relaciona con el campo Team ID Entonces ahí hemos hecho la doble relación y por último tenemos que la tabla Matches se relaciona con la tabla Status Match por el campo Status Match ID Y señores con eso nos quedó lista la tabla Matches En el siguiente video ya vamos a hacer la administración para poder colocar para poder hacer un controladorcito de esa tabla y continuar Señores muchas gracias nos vemos en el siguiente